Salmo 47 Aplaudan pueblos todos, aclamen a Dios con gritos de alegría, porque el Señor, el Altísimo, es terrible. Él es el gran Rey de toda la tierra, destrozó pueblos y naciones, y los sometió a nuestro yugo. Nos ha escogido nuestra herencia, que es orgullo de Jacob a quien amó. Dios el Señor ha subido a su trono, entre gritos de alegría y toques de trompeta. Canten himnos a Dios, canten, canten himnos a nuestro Rey. Canten un poema a Dios, porque Él es el Rey de toda la tierra. Dios es el Rey de las naciones, Dios está sentado en su santo trono. Los hombres importantes de las naciones se unen al pueblo de Dios de Abraham, pues de Dios son los poderes del mundo. Él está por encima de todo.